Mira que bien se tienen las hermanitas Lela ¿Una robadera? 5,5,10 El camión va frenando ¿Estás bien wey? Mira que bien se tienen las hermanitas Lela Los ojos de... ¿Y? Que bien se entienden Se entienden que es una... Y los ojos de Carlos Mira si es una... Creencia de gente pendeja La mordidota que le di a Regina Para que se le quitaran a los mamores Me voy a comer este pan Este pan que sí hizo ¿Quieres? Yo te invito No, mamá, hay que promocionar Ay, ¿por qué no? Que vea el pinche Kinder sorpresa Que lo promociono el cabrón Que no me paguen Contrátanos Kinder Contrátanos cabrón Miren muchachos, voy a dar Espérate, ¿quieres? Agarra Yo le muerdo por ti Bueno, yo le muerdo por ti No, ¿qué estás haciendo? Así no se come Se come despacito No, despacito Despacito Es que Regina se lo come así No, ¿qué estás haciendo de móvil? Despacito, no hay cámara lenta Mira, yo me lo como así No, ¿qué hiciste? No desperdiciaste Ya, ya, está muerto Va de desperdiciar Así no se comen los Kinder Contaminación, rápido Es con dedicación Te tiene que durar mínimo una semana Sí, amor Mínimo ¿Quién más se lo come igual que yo? Mínimo una semana ¿Quién más se come ese panecillo igual que yo? Psicópata Has flipado, eh Una vez estábamos en el rancho Ajá Y luego estábamos grabando un video Ajá ¿Para YouTube? No, o sea, estaba con mis primos Ajá Y Saúl Y estábamos, estábamos ahí Haciendo fueras estupideces Sí Adentro en el, en la casa, ¿no? Ajá Y luego nos sentimos por fuera Donde están todos los animalitos Sí Ajá Están todos los animalitos Y luego, no sé, este, empezaron a grabar O sea, nada más así Porque sí Sí Empezaron a grabar Y traían el celular así Con el flash grabando Como yo Ajá Así como tú Y luego pasó un señor por la carreterita Porque así al lado de, de donde está el corral Ajá Hay una carreterita De puras piedras Entonces pasó un señor y se nos quedó viendo así Ay, qué miedo, yo me voy Así Y pasó el señor Pero no se escuchaban las piedritas A mí no que cuando tú pisas Se escuchan las piedras Ajá Se escuchan Sí Bueno, el señor no se escuchaba nada Como si fuera flotando Pero se le veía así Como que, como que nos estaba viendo así Pero nomás se le veía el sombrerillo O sea, como que O sea, le miraban los ojos Pero nomás se le miraba el sombrero Ajá, sí No entendió No, te entendí ni ver Este chico se ve que no es muy listo No, 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 no Estoy grabando bien No, no, estoy bien Se veía que nos estaba Se veía que nos estaba mirando Ajá Que estaba volteando Así que tenía la cabeza así volteada Sí Pero nosotros nomás le alcanzábamos a ver el sombrero Que se veía un sombrero Más no la cara ¿Sí me explico? Ajá O sea, se notaba Sí, sí te explicas Se notaba que estaba volteando la cara Pero nomás se le veía el puro Sí No manches, dime ¿Qué fue eso? Pero El cascabel Del reno que está en la sala ¿Cómo que el cascabel del reno que está en la sala? Sí Y ese cascabel no tiene un reno Ay, no puede ser Ay, porque siempre prendo los dos Salió de aquí, ¿verdad? Miren muchachos, no hay nadie No hay nadie No hicimos corte, no hicimos nada Es de ese reno El cascabel es de este reno Es de este reno que lo teníamos ayer Ay, ay, ay Bueno, ya nomás se vio el señor O sea, se vio qué pasó así el señor Y ya, o sea, nomás así No se escuchaban pisadas ni nada Pasó el señor Volteamos Y pues el pedazo está largo, ¿no? Volteamos para allá, para aquel lado Seguimos grabando Y luego cuando ya volteamos O sea, dos minutos después Volteamos otra vez Y ya no estaba el señor O sea, desapareció Se desapareció Ya desapareció el señor Ya no lo vimos ¿Y era de noche? Era de noche, estaba Y ahí en el rancho O sea, son las ocho Y ya está súper ultra mega oscuro Ajá Entonces, ya desapareció el señor Nos metimos, nos asustamos Alguien nos asustó No sé qué era Pero nos metimos corriendo Ajá Mi abuelita nos regañó Y luego cuando vimos el video De que a ver el señor Porque le estábamos contando A mi papá Habíamos visto un señor Entonces cuando le íbamos a enseñar el video Ya no había nada No había video Ya no estaba el video Nada No hay No existe O sea, el video está O sea, sí está el video Pero nomás había uno De cuando De cuando dijeron Mira, allá va un señor Y ya Dicen que No se vio el señor Dicen que cuando Cuando se aparece el diablo No lo puedes videograbar O sea Cuando se aparece el diablo Se te aparece el diablo No lo puedes videograbar Porque se te borran los videos Mágicamente ¿Se me explica? Sí Se grabó antes de eso ¿Por qué estoy grabando las patas? Es que estoy viendo Que tú sí traes los pares Y yo no Y los traigo todos chuecos Muchachos Ay, no Ni pa' eso sirvo Matemáticas, hijo Pero miren a la Regina También los trae pares Son ratones Los pares A ver, Regina Tú, Regina ¿Qué nos puedes contar? Algo sobrenatural ¿Qué te haya pasado? Una historia No, Regina Sí tiene mucha historia Con las brujas Pero ¿para qué no las cuentas? Si ya la han visto los muchachos Voy a contar una Que nadie ha visto Ay, Dios No manches, Regina A ver ¿Ni una otra? Lo que pasó Ya se nos había contado Los críos en cerrar Lo que pasó Es que yo me dormí Ajá Y yo, en mi sueño Ajá La muñeca estaba así Y pasé para el cuarto Y una muñeca se cayó Encima de la cama Mami Y luego Baki Regresó de la puerta Y dijo Y le dije Baki, se cayó la muñeca Y Baki dijo Ay, tú la tiraste Y luego me desperté Ella es Baki Sí, en mi sueño Luego me desperté Y ya por la tarde Pasé así Entré La muñeca se cayó Y Baki Y Baki fue Y me dijo Baki se cayó la muñeca Ay, te lo tiraste Y se fue Y pasó lo mismo Y yo me quedé Y yo dije ¿Qué? ¿Qué? Y ya Fuertes y contundentes palabras Es que no sabe explicar Ella no sabe explicar Pues así quedaron Nuestras confesiones Muchachos Nuestros más Terroríficos Miedos Miren los ojos De una maniaca De una pirómana ¿Cuánto es? 5 más 5 Más 20 Más 30 Más 75 5 más 5 10 Más 20 30 Más 75 ¿105? ¿105? Te muestro Amén hermano ¿Cuál? ¿Más 15? Ya, ya, ya No vale No vale No vale Ni modo No, no, no Eso fue Eso fue Eso fue Eso fue Algo Y la Baki se la robó ¿Una cubadera? Ya estoy grabando No, eso es mamón Ya estoy grabando Ah, sí Voy a saber algo Para que no puedas Poner esto en los bloopers Voy a decir algo Voy a decir algo tuyo Lo corto Bárbara se está rascando La cabezota Porque tiene garrapatas ¡Ajá! Se mamó Ay, mamá ¿Pero quién es uno Para juzgarlo? ¿De qué suele? Ah, ya no tiene Poyón, si se hace un canal Se hace un canal No sé, en Dubái O así Pero no en YouTube Porque es muy Muy Ay, Regina Cagas los chistes, Regina Vete pa' tu casa, Regina Vete pa' tu casa ¿Por qué no eres una niña normal? No te puedes suscribir A tu propio canal Así que te da cuenta Eso no me lo esperaba Me estoy ahogando Y ustedes Vale madre En vez de que me traigan Un vaso de acoca No, se quedan riendo Como llena El camión va frenando Bueno, ya Muchachos Les voy a presumir Las pantuflas Que le robé al Saplis No Se las robé a Bárbara Porque Bárbara Muchachos Se las robó al Saplis Se las robó al Saplis Y yo se las robé a Bárbara Fue una robadera En esta casa En esta casa No te robamos el dinero Pero si dejas un chocolate Si dejas unas Chokis Ya valiste Ah, chinga O sea Te mueres de barrio Ah, te mueres de barrio Mira, te hacemos humor Y tira Ahí está el ojote ¿Sí ves? ¿Sí ves? ¿Sí ves? Por eso me voy a comer Tu otra galleta Y ya no tienes galletas ¿Otra vez? Es que se me está en culo No va, no Pórtale Espérate Se me encajó el de este Bárbara Si lo tienes de nuevo en Zoom Te voy a zumbar Pero un puta Dime si te ha en Zoom Regina No 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 No